Luego del gran éxito de la serie web La Nena que ha cautivado por Caracol Play realizado por Caracol Next es una serie que empezó de manera digital como una propuesta bastante arriesgada hoy en día es un hit en el mundo y va a lanzarse también de manera en teatro protagonizado por Yuri Vargas, Marcela Carvajal, Valentina Liscano y quien nos acompaña hoy, Alejandro Gutiérrez Muchísimas gracias por estar aquí No, ustedes por invitarme, qué rico, qué rico, qué buenas palabras porque si la nena ha sido una nota Por ejemplo, hace dos años que se lanzó, no estábamos por allá en este estreno todos tenían muchos nervios porque era una propuesta nueva en la cual estaban pues siendo los primeros en llegar a Caracol Next con su serie habían bastantes nervios y hoy en día es un éxito tres temporadas, ya van a salir en teatro ¿Qué recuerdas de esos momenticos cuando ya iban a salir? Exactamente lo que tú dices, muchos nervios precisamente éramos como que estábamos abriendo el tema de ser la primera serie que iban a montar pero también mucha confianza lo que pasa es que esto escrito y dirigido por Dago García tiene el sello de garantía de que va a ser bueno Dago no ha hecho nada en su vida que se llama lo demás, todo siempre cuenta con muy buena suerte obviamente y muy buena compañía y se rodea muy bien estábamos muy asustados pero estábamos muy tranquilos y mira lo que resultó, era un experimento de Dago una locura pero mira, le resultó súper bien y la gente pide la nena, la pide mucho para que veas Sí, sí, es verdad, las redes sociales por YouTube por Caracol Play, es uno de los videos por ejemplo, han lanzado unos tweezers por YouTube y es de los más vistos, la gente pide más la nena o sea, no se había acabado la primera temporada y ya estaban pidiendo la segunda, después la tercera es una locura en las primeras temporadas vimos por ejemplo porque para quienes aún no han tenido o no han ido a chequear lo que significa la nena pues es el prototipo de una niña que es fea que puede ser ordinaria pero al transcurrir de los capítulos resulta ser con algo totalmente diferente o sea, rompe con el prototipo y el estereotipo de una niña fea sino que resulta ser una caspa o una chica súper peligrosa que es líder hasta de una banda y es una locura una locura todo esto y ustedes tienen que verla pero tú cómo podrías describir esto más cuando tú eres el papá y tienes la responsabilidad de lidiar con esta niña es tal cual como la estás describiendo es una niña que es fea y que podría ser una niña sin ningún éxito pero es todo lo contrario es tremenda ¿cómo se diría eso? hombre riega mujeriego hombre riega enamoradiza loca delincuente caspa con un corazón divino tiene como siete personalidades pero su personalidad es que es una loca completa es una cabra sin ningún tipo de respeto por las reglas ni por lo convencional de hecho siempre está pensando en ver qué maldad se inventa qué cosa se inventa pero cada vez nos sorprende más si no han visto las temporadas sí sería chévere sería tiempo de que lo hicieran digamos igual ahorita con lo que van a ver se van a empatar y realmente está también contada que digamos que podría llegar a entender el tema pero sí vale la pena digamos devolverse y ver esas tres temporadas y más ahora que Caracol les está dando Caracol Play les está dando un mes gratis por la compra de toda la temporada y el 20% de descuento sería chévere que miren eso se lo devoran en dos horas en dos horas pueden ver las tres temporadas anteriores y les garantizo que en el primer capítulo que ustedes vean no se van a querer parar de verlo porque es demasiado divertido y eso los va a llevar a un paso que es ya ver lo que hicimos en teatro realmente esto es un experimento desde algo que es hacerlo entre un cubo mágico le digo yo donde con muy pocas herramientas hicimos una obra de teatro virtual eso de obra de teatro virtual bueno ya no es como tan lejano sí ya hoy en día hemos visto varios de este tipo de contenidos pero tú mismo lo has dicho el hecho de que haya sido una serie web era un reto porque pues lo grabaron casi que en tiempo récord en dos meses pero ahora trasladar esto al teatro ¿cómo ha sido? ¿qué vamos a ver en esta temporada? que sería como la cuarta mira en esta temporada en esta última parte que grabamos digamos lo van a ver y deben cuatro capítulos uno semanal y yo creo que van a ver la culminación la graduación a la locura entera de la nena o sea van a ver de hecho de hecho en el aviso en el anuncio es que es para mayores de edad porque tiene tiene un un tinte bien fuerte van a ver van a ver cosas que que no se pueden ver en televisión van a ver cosas que se pueden ver en este medio van a ver una loca completa van a ver situaciones que van a causar mucha risa van a ver gente que se va a sentir identificada con eso a la nena se terminó de correr el champú por completo en esta última temporada pues va ella está pagando casa por cárcel se imaginarán lo que ha pasado en las tres anteriores entonces tiene un negocio en su casa bastante peculiar no y eso me da me da una risa porque pues lo que hablábamos como rompe con los estereotipos es increíble que esta chica por ejemplo los hombres o sea no se sabe realmente qué es lo que hace esta niña pero los enloquece a todos ha experimentado fiesta swinger dirían como por intel eso de las fiestas swinger creo que es lo más suave que ha hecho sí creo que es lo más suave que ha hecho y creo que es lo más suave que va a hacer imagínate o sea esto es nivel extremo entonces claro eso es un súper un súper nivel interesante hay algo que así como tú con solo acordarte como que sonríes y así mismos a ustedes les pasa todo el tiempo en las grabaciones cuál ha sido de pronto esa escena o esos momentos que tú recuerdas que no pueden de la risa no no pues es que todos o sea es que es que esto es un es un circo o sea somos somos un grupo de compañeros que nos divertimos mucho haciéndolo porque es un circo es un circo permanente es una división permanente es una montaña rusa de emociones no más las pintas ayudan ¿me entiendes? no más ver a Yuri hablando como la nena ya da risa o sea ya por las caras mías de asombro ya que de Jairo que ya dice miércoles me tocó me tocó resignarme porque ¿qué puedo hacer? ¿me entiendes? esto ya es demasiado ver las caras de Marcela todos no, no, no cada uno tiene sus cosas el personaje que hace Juan 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 Angus de Reggio ver a Jairo Ordóñez no, no, no o sea para nosotros es muy divertido hacerlo así como también es pesado y son jornadas muy largas y para lograr esto es muy duro también tiene su recompensa y es ver que la gente nos pide esto y son felices con lo que ven y nosotros nos divertimos mucho haciéndolo y cuando tú te dices haciendo algo creo que se ve reflejado en los demás después interesante bueno y como ha sido el trabajar en estos tiempos de pandemia con estos protocolos y todo lo que lo que se exige porque obviamente si normalmente se grababa por ejemplo no sé en ocho horas esto se extiende ¿no? porque ¿cómo puede el trabajar con estas medidas? bueno lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios que podamos trabajar aunque sean cositas pequeñas o sea que no que podamos hacerlo si sean grupos pequeños pero que podamos hacer algo porque estar encerrados sin hacer nada es terrible digamos que cumplimos con todos los protocolos las pruebas de COVID el uso del tapabocas permanente el alejamiento únicamente en el CET pero pues todos estábamos claros y concisos en que no teníamos ningún problema pues por las pruebas el distanciamiento almorzábamos separados como se está haciendo con todos lados la va de manos cada dos horas máximo parábamos un poquito a descansar a despejar un poco el estudio con todas las medidas así se alargan las cosas pero finalmente se logran mira que ya grabamos hace resto un resto de esto un tiempito larguito pues no larguísimo pero se hace un tiempito yo diría como mes y pico algo más y mira estamos todos sanos y contentos gracias a Dios yo he hecho varias cositas gracias a Dios con todas las medidas de seguridad y ahí vamos sí me parece genial porque pues lo que es el tema de la industria cinematográfica televisión producción es una de las industrias más afectadas y pues ver que poco a poco como que esto se va tomando con otras medidas pero de una u otra manera que funcione porque pues nosotros vemos no sé ustedes siendo los protagonistas pero detrás de esta producción hay un montón de gente también laborando un montón de personas y se crea empleo o se puede seguir teniendo empleo no es que esto y hablar de este tema ganas de llorar pero nadamos con toda ánimo para adelante y saldremos y seguiremos haciendo las cosas y cada día será mejor en la medida que tengamos conciencia y nos protejamos entre todos y tomemos un poquito de conciencia que esto no es un chiste podremos seguir trabajando así es tú que has estado eres actor de cine de televisión has experimentado con esta serie web Ahora Teatro ¿cuál ha sido tu reto más grande con este personaje teniendo en cuenta que cada proyecto te deja algo? Mira Jairo si te digo que es un reto para mí hacer a Jairo es mentira para mí es una bendición y una diversión hacia Jairo Jairo es donde te permite hacer lo que tú quieras es donde te permite hablar así diferente donde te permite estar desbarambilado donde te permite ser exagerado esto es una una comedia de exageraciones una exageración de sobreactuaciones una comedia de siempre estar arriba ¿me entiendes? esto aquí no hay inhibiciones entonces pues digamos que tienes la libertad de volverte loco ¿no? entonces eso eso es muy agradable de hacer cuando están trabajando desde tu concepto ¿cuál crees que es como esa esencia de la comedia que está por encima de los demás géneros que cautiva tanto a la audiencia? eso sí es muy sencillo de contestar la comedia te hace reír te mueve el alma te hace tener sentimientos que no vas a tener viendo drama la comedia te llena de amor te llena de alegría te llena de sonrisas te hace pasar buenos ratos eso es muy sencillo o sea la comedia tiene eso hasta los personajes más malvados cuando le metes comedia se vuelven se vuelven virales se vuelven la gente la gente los empieza a querer mira voy a salirme un poco del tema y te pongo un ejemplo con Andrés Parra que hicimos Escobar acuérdate que el Escobar de Andrés Parra tenía un quinto de humor bastante grande era un personaje terrible la gente lo amaba y amaban el personaje de Pablo Escobar pero además de todo era divertido y tenían muchos momentos dentro de su maldad digámoslo de divertidos y eso es lo que le pasa a la gente con la comedia tú puedes estar asesinando a alguien pero con risa la gente le gusta es jodidísimo eso que te estoy diciendo pero así es la comedia la risa la burla la tragedia tienen ese tinte que hace reír a la gente o sea la gente va por la calle y alguien se queda en bicicleta y no dicen ay por eso te ponen a llorar no es mueren de la risa entonces a eso me refiero la comedia por más fuerte que estés si es con comedia primero la van a permitir la van a aplaudir y se van a divertir o sea claro que sí bueno y en qué consiste ahora porque con un solo clic se va a poder tener acceso a esta nueva temporada la nena que va a ser los viernes y los sábados pero cómo va a ser el sistema cómo la gente puede acceder mira tengo entendido que entran teatro a un clic si no estoy mal si me equivoco por favor corríjanme es muy sencillo entras a la plataforma compra la temporada en los cuatro capítulos o uno por uno si quieres esos cuatro capítulos realmente son ocho funciones porque son viernes y sábado viernes y sábado viernes y sábado viernes y sábado donde lo puedes ver con quien quieras lo compra uno pero puedes invitar a 30 que vayan a verlo en tu casa a 30 no mentiras a 5 no mentiras lo bueno de esto es que compras una diversión para tu familia con un muy buen precio muy barato y se van a divertir mucho entonces esa es la dinámica entran compran además de que lo compran si compran todo el abono les dan el 20% y un mes gratis de Caracol Play que era lo que yo te decía al principio que sería súper chévere que lo hicieran ahora antes de mañana y se dieran las tres temporadas antes gratis porque se van a dar gratis para que se pongan al día y verán que quedan untados de nena hasta el diablo porque esto es muy divertido no y eso está muy genial porque pues teatro un clic teatro un clic entonces teatro un clic porque en Caracol Play hay una gran cantidad de contenidos de todo tipo series documentales periodístico entonces es un un ofertazo sí exacto es una ofertaza realmente no y como por ejemplo ¿dónde grabaron esto? en Caracol en el estudio cuatro tal vez creo que fue no me acuerdo si en Caracol y cuántas cámaras cómo era la producción detrás de bambalinas para hacer esta obra de teatro Dago se inventó como le digo yo una caja mágica negra donde estábamos solamente los actores y un par de elementos y ya con eso trabajábamos estaba haciéndose a como cuatro cámaras si no estoy más si más o menos como cuatro cámaras con toda la parafernalia que eso conlleva pero con la más mínima cantidad de personas posibles pues todos con su equipo de bioseguridad y de chorro dándole de una dándole de una dándole lo grabamos en tres días tal vez todo completo wow genial durísima sí 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 y de físico y también memoria porque no sé en tres días es poco para para todo lo que grabaron es difícil es difícil pero ahí se logra no súper Alejandro por habernos permitido conocer un poquito más de esta serie que que ha enloquecido porque eso se lanzó hace dos años y aún sigue en tendencia nada más con el lanzamiento llegaron más de más de tres millones de visualizaciones que eso es muy bueno para hacer algo nuevo que era como la primera serie que llegaba realizada por Caracol Next entonces súper invitados todos para que para que se diviertan para que se diviertan y se rían con sus familias así que también claro que sí que van a reír que que lleven cédula los que lo van a ver muchísimas muchísimas con la compañía de los padres con la compañía de los padres ay no pero te imaginas hay 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 papás por ejemplo los que todavía están como sus tabús es algo curioso no sé si tú lo haces con tus papás pero ahí yo por ejemplo ver cosas que mi mamá empieza que es ese que está viendo no yo te cuento que si si me pusiera a ver eso con mis papás me muero del susto porque ya los dos están en el cielo entonces donde si me aparezcan ahí quedo ay imagínate por favor no lo vayan a ver conmigo por favor no que locura aquí me parecen no ahí si es que muero del susto dejé así no jalan las patas ay Alejandro muchísimas gracias por por estar aquí compartiendo con nosotros la gente pues cordialmente invitada a a que vayan a teatro y con un solo clic a divertirse un buen rato teatro a un clic abrazo y bendiciones para todos amigos de estereofónica punto com les mando un abrazo muy muy grande de parte de Alejandro Gutiérrez nos vemos en la nena si me quieren seguir arroba alejo actor en instagram yo le contesto a todo el mundo y pasamos delicioso la nena no